Aplaudale Llegaronse los tiempos, cumpliéronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando ibas en el templo, al monte los olivos Y con palabras mismas Señales nos dejó Cuando ibas en el templo, al monte los olivos Y con palabras vivas Señales nos dejó Ya vemos que los tiempos, cuán breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aulas, nos habla por un viento Que ya se acerca el tiempo Que Cristo volverá ¡Aleluya! Gracias, de la noche ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Loréluya! 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 Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar Si alguno está dormido, hoy puede despertar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el rey del cielo En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el rey del cielo Su iglesia levanta Aleluya, Amiga Amiga Chantanua, Chishua, Chalete Ya viene el rey del cielo Ya viene el rey del cielo Amén